Fuimos un impulso consentido Una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo Vivimos el momento, lo vivimos Dejando una huella en la arena y de testigo en el mar Dejando de pensar solo en ti Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Fuimos un par de locos que tuvimos El valor de ser honestos y así dejarnos llevar Dejando de pensar solo en ti Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos Oh, 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 oh Oh, 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 oh y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Ay, 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 yo solo quiero verte sonreír Yo solo quiero verte, verte Yo solo quiero verte sonreír Ay, 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 un impulso consentido Para sentirme más vivo, mío Ay, 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 el momento lo vivimos Ay, con el mar de testigo Ay, 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 un impulso consentido Para sentirme más vivo, mío Ay, 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 el momento lo vivimos Con el mar de testigo Oh, 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 oh Mira que yo siempre quise conquistar Muñequita linda Y poco a poco, poco a poco, poco a poco Formar parte de mil recuerdos Que los hagan sonreír Fuerte aplauso para Alex Ferreira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!